El premio de Seguridad Vial Nos han concedido un premio en Seguridad Vial, el premio de los premios por Lefreno, en su sexta edición, y que como ustedes saben es el grupo A3 Media quien lo patrocina. De hecho, este premio tendremos que recogerlo en el Senado, el día en el Palacio del Senado, el día 20 del corriente de este mes. Y desde aquí quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible este reconocimiento, fundamentalmente a Joaquín Robles como responsable del área, y ya digo, un premio que compartimos con ese grupo de voluntarios que de manera desinteresada vienen colaborando en las actividades formativas de este parque y sobre todo dirigido a la población infantil en esa tarea, ese trabajo de prevención y de formación vial que se viene desarrollando. Gracias por ver el video.